El trabajo esta tarde con aquella, no le falta de nada Su ruido de amor ya lo espera enamorado Él a veces se olvida de las fechas importantes La fratura no espera y él siempre es su responsable Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está pagando, pasión y confort Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le da rosa Que le hace sentir como cuando era su novia Que le haga detalles, que le hable de amor Si él conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le da una rosa Sueña con la mujer de su vientre mariposa Ella tiene frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Pero ella siente que el amor se está acabando Y que algo se está acabando, la pasión que congeló Y ella quisiera decir, y ella le quiere decir Que le hace falta un beso, que le da una rosa Que le haga sentir como cuando era sobria Que le haga detalles, que le hable de amor Que le conoce bien como ganar su corazón Que le hace falta un beso, que le da una rosa Sueña con que duele su vientre mariposa Y ella tiene frío en su corazón Que le hace falta un beso, que le hace falta amor